Saludamos a Emilio Ruchange. ¿Cómo te va, Emilio? ¿Qué tal? El juez Bonadio, Claudio Bonadio, es el que lleva adelante la causa por la tragedia, el desastre de la estación de 11 de la ex línea Sarmiento, y tomó decisiones, por ejemplo, no pueden abandonar el país determinadas personas. Así es, es una larga nómina. Tal vez en los medios ya se hemos visto, bueno, al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, al subsecretario de Transporte, Antonio Luna, y al director o titular de la CNRT, que es la comisión que controla el transporte, Eduardo Sicaro, pero quiero darles un dato más. Hay 19 otras personas que son todos directores, titulares y dueños de Come Trans y de TVA. Come Trans es la empresa que manejan, los iriglianos, que a la vez manejan TVA. Por ahí, digo, para que se entienda un poco cuál es el eje, ¿no? Digamos, se está pidiendo que no salga del país la mayor parte de los directivos de TVA y algunos funcionarios del gobierno nacional. ¿En qué se basó el juez Bonadio para tomar esta decisión? Las fuentes judiciales lo que comentan es que el juez los quiere tener cerca, así, con estas palabras. Los quiere tener cerca por si les tiene que hacer alguna consulta. Ahora, nadie en su sano juicio, y menos en el ámbito judicial, toma una de estas medidas si no existe un grado de sospecha sobre estas personas. O sea, hay un grado de sospecha sobre estas personas. Pero no es un grado tan grande todavía como para imputarlos. Yo les diría que es casi como un aviso. Estén acá porque ustedes en cualquier momento pueden llegar a ser indagados. El único imputado hasta ahora es el maquinista, el motorman. Exacto, Marco Antonio Córdoba, que está imputado de estrago culposo. Ahora, ¿en qué se basa el juez? Ayer, el juez tuvo una reunión con Leandro Depuy, que es el titular de la Auditoría General de la Nación. Una reunión aproximadamente de media hora, donde Depuy le pasa en limpio un informe de más de 300 páginas que fue acordado el viernes pasado. Ese informe, hay algunos extractos muy interesantes, donde sobre todo se mencionan denuncias de la CNRT, o sea, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ya venía denunciando, el informe dura un año, es un informe sobre la gestión de TVA en un año, venía denunciando muchísimas fallas. Por mostrarles algunas, fallas de mantenimiento, dice, en forma metódica y sistemática. Y muchas veces cuando TVA presentaba un plan de mantenimiento, ya la CNRT, ni bien presentaba el plan, estaba diciendo, pero este plan no sirve. O sea, había ya cuestiones de forma y de fondo. Y hay, obviamente, un montón de observaciones que tienen que ver con los subsidios. Y un dato que para mí es muy fuerte, el 75% de los ingresos de TVA provenían de los subsidios. Por eso no nos extraña que nadie está buscando los boletos. Digo, uno viaja en tren, muy pocas veces ve al guarda picar boletos. La ganancia no estaba ahí y esto es algo que ya un poco se sabía. La Secretaría de Transporte es señalada por la AGN por su debilidad en los controles. Hasta ahora es eso. Y además, un atraso en las inversiones, que es también lo que a veces dice TVA, que hay atraso en las inversiones. Esta es una medida, más que nada, política por ahora, digamos. No hay nadie imputado. Es solamente decirle a estas personas, bueno, no se vayan del país, que pueden llegar a ser indagadas. Gracias, Emilio. Hasta mañana.